La actriz, modelo y directora de cine, Demi Moore, por fin llegó a la ciudad de la Inca de Machu Picchu, en medio de su visita a Perú y a Cusco. Demetrio Gis, más conocida como Demi Moore, llegó hasta el santuario arqueológico el pasado jueves por la tarde, justo después de una torrencial lluvia que cesó para que Famosa haga su ingreso junto a familiares y un staff de ayudantes. A su ingreso a la ciudadela, Demi Moore lució bastante sorprendida, un poncho multicolores hacía juego con su entorno y no paraba de fotografiar en todas direcciones. Se la vio relajada, distendida y bastante feliz, no faltaron los clásicos selfies acompañada de su hija Rex Willis. Demi Moore llegó hasta Perú a invitación del fotógrafo nacional Mario Testino, con quien tiene una gala de presentación este sábado en el Museo Mate. ¡Suscríbete al canal!